El director de planeación del gobierno municipal de Guadalupe y Calvo fue victimado la mañana de este viernes a escasa distancia de su domicilio particular. Cerca de las 9, Leonel Madrigal Silva, director de planeación y desarrollo municipal en Guadalupe y Calvo, fue sorprendido por quienes dispararon armas de fuego en su perjuicio hasta acabar con su vida. Madrigal Silva salía de su domicilio a bordo de una camioneta y a escasos metros fue sorprendido por sus ejecutores. Hasta el momento no hay ningún detenido. Madrigal Silva